Hoy ingresó el teléfono a la casa de los famosos sorprendiendo a los participantes y por supuesto tenía que sonar. Les advirtieron a los participantes que el teléfono no podía sonar más de 15 veces y que cada uno tenía que contestar una llamada en alguna ocasión. El primero en contestar la llamada fue Miguel Bueno y para sorpresa de este se tenía que ganar una nominación según lo que dijera el sobre. Obviamente se sorprendió, todos quedaron súper asustados ahora con este teléfono que les está haciendo la vida imposible. Para muchos en redes sociales esto fue muy injusto y les parece una bobada este tipo de nominaciones por medio de un teléfono, una persona que no ha hecho absolutamente nada, que realmente están haciendo cosas muy rebuscadas dentro de la casa de los famosos y les parece injusto que nominen a una persona simplemente por algo que ellos están inventando. Lo cierto es que Miguel se le vio con mucha tranquilidad y confianza, parece que no le afectó mucho esto, pero muchos de sus fanáticos ya están preocupados porque no se sabe cómo el público los vaya a recibir. Muchos le están pidiendo ya a Pipe Bueno y a Luisa Fernández o luego que empiecen a hacer campaña para que Miguel Bueno no salga del reality. ¿Qué opinan ustedes? ¿Van a votar por Miguel o no? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? 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 ¿Qué opinan ustedes?